Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué trajiste esos ojos que hielan? Esta noche la poesía nos exprimió Engañó la inspiración que vi, dijo ahora mismo oí, luego se retiró a su celda. Después las brujas entraron en mi sueño, se sentaron y te saquearon. Se llevaron el último calor que vibraba en mí, el poeta siempre vaciaba la misma canción. Nunca se agotaba su ser. Era demasiado para una persona y dos personas no cabían. En una soledad, el poeta encontró su culpabilidad en su propio poema. Y entró en el poema, asestando su corazón. El poeta dijo, bienvenido a mi noche, trajiste tu calor. Mi noche se llenaba con el poema que fluía de tus ojos. El poeta contaba todo el tiempo un cuento que nunca se había pensado, pasaba por mi memoria.